Hey, ¿qué tal? Yo soy Perciferi, ando con... Perani, baby. Vamos a resonar a pretos, pelones, tatuados. Oye, con un bolerito bonito. Me gustan esos comienzos de boleros, y de ahí le meten la pista de rap. No lo cambio por nada, tramos tomados con la piel bien tapuada. La cuadra, donde la vida se vive loca. Lentes oscuros con un toque en la boca. Y sombra, siempre dispuesto, bien pilas. Tú no eres ghetto, cuentas mentiras. ¿A qué le tiras? Tu estilo es muy básico. Me beso en caravanas con puro carro clásico. Se pone drástico, no encuentran salida. Yo le pido a Dios que cuando muera me reciba. Encima de todo este pedo donde yo me quedo. Tuerzo dos en medio, entre los cuatro dedos. Por celos no pueden dormir. Como el Papa vengo a bendecir tu porvenir. Prieto, pelón y tatuado. Nada me preocupa con Dios a mi lado. Te costó trabajo, vengo desde abajo. Ahora cuento feria y con la moda me relajo. Está duro, eh. Me gustó la temática, todo lo que habla, como rapea. Yo soy Prieto, pelón y tatuado. Nada me preocupa con Dios a mi lado. Te costó trabajo, vengo desde abajo. Ahora cuento feria y con la moda me relajo. Nadie o nada me para, vengo con toro. Se hacen las cosas a mi modo. Desde morro, adoro. Los traigos de los cuernos no los suelto. El barrio me crió en la jungla de concreto. Prieto, esto es para todos mis carnales. Dentro a la cabina y mato instrumentales. Amable por las buenas, terrorista por las malas. Tu cale es de hockey, no me mueven tus palabras. Pero eso ya lo saben, yo por eso no me aguito. Soy rapero favorito, de tu rapero favorito. Listo. Aunque los nieguen, Wangos no entiende. Tú eres aburrido, ella conmigo se entiende. ¿Quién es este güey? Belón tatuado. Sigo siendo el rey, pago al contado. Del condado de San Diego, de donde llevo. Marihuana de la calle, no los nieguen. Prieto, pelón y tatuado. Nada me preocupa con Dios a mi lado. Me costó trabajo, vengo desde abajo. Ahora cuento feria y con la mota me relajo. Yo soy prieto, pelón y tatuado. Nada me preocupa con Dios a mi lado. Me costó trabajo, vengo desde abajo. Ahora cuento feria y con la mota me relajo. Oye, duro. Eso. Me gustó, me gustó. Para que un buen palabreo, buen rap, la letra, lo que habla. Bien, duro. Todo ese veré, ¿no? Sí. Prieto, pelón y tatuado. Durísimo. Así que nada, gente, seguimos en vivo pendientes.